Antonio Rodríguez Almodóvar nació en Alcalá de Guadaira, Sevilla, en 1941. Es autor de más de 30 libros, entre ellos numerosos cuentos y relatos infantiles y juveniles. También es novelista, poeta, guionista de televisión y autor dramático. Es doctor en Filología Moderna por la Universidad de Sevilla y catedrático de Lengua y Literatura Española a proposición. De sus libros publicados destacan lo que derivan de una prolongada e intensa dedicación al estudio y recuperación de los cuentos populares españoles. Ha impartido numerosos cursos y conferencias en universidades europeas y norteamericanas sobre literatura de tradición oral hispánica. Entre los galardones recibidos destaca el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, concedido por el Ministerio de Cultura de España. El Premio Internacional Infanta y Lena de Narrativa Juvenil, con su novela Un lugar parecido al paraíso. Y el Premio Ateneo de Sevilla de Relatos 2004, por El hombre que se volvió relativo, Relatos para adultos. Una de sus obras más conocidas es la que mencionada antes de Cuentos al amor de la lumbre 1 y 2 recibió el Premio Nacional de Literatura en 1985. Gracias. 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 Gracias.